Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora le cuento que se celebró el primer encuentro México-Estados Unidos para el empoderamiento económico de las mujeres mexicanas. Ahí se destacó que lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres daría como resultado a largo plazo mayor crecimiento económico, pues ellas invierten más en educación y salud para sus hijos. Se dijo también que la brecha es aún muy amplia, pues según cifras del Banco Mundial, apenas 38% de todos los negocios en el mundo son propiedad de mujeres. Debemos asegurarnos de que las mujeres tengan los recursos que necesitan para seguir avanzando, incluyendo el acceso a capacitación sobre mercados, capitales, habilidades y liderazgo. Debemos apoyarles a medida que expanden sus negocios y generen oportunidades para otros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.